Ayer el país estaba expectante, ¿y qué es lo que está pasando? Y tantos helicópteros sobrevolando por todos lados. Santiago, hubo un movimiento en Santiago ayer. De hecho, uno de los cinco extraditables que menciona el procurador Jean Alain Rodríguez es un santiaguero de una combinación de apellidos muy conocidas acá en la zona de Puñal y con negocios también muy sonados, muy mentados. Y pasa lo mismo en la capital. Hablar de César el abusador es un personaje que adoran los artistas. Oiga, lo que voy a repetir es, hablar aquí, sobre todo en la capital, de César el abusador es hablar de un personaje que adoran los artistas, los salseros, los merengueros, los urbanos, los reguetoneros y dembouseros. Porque el hombre tenía una estructura de negocios, que contrataba artistas, que patrocinaba grupos, que auspiciaba todo un movimiento económico a nivel del arte, a nivel del consumo de alcohol, a nivel del sexo y todo lo demás. Sí, porque es así. Y todo esto se destapó a raíz del caso David Ortiz, a raíz del momento en que David fue confundido. Y esas informaciones hay gente que las rechaza, pero no. La DEA estuvo ahí en esa investigación. El FBI estuvo ahí en esa investigación. Y ellos confirman que sí, David fue confundido. Pero David fue víctima de la mala junta. Esa era otra de las frases de mi madre. Hay que ver con quién usted se junta, porque el que anda con cojo al año era antes que cojeaba. Ahora no. Usted se junta hoy con un cojo y está caminando cojo al rato. Ojalá hay que lo entiendan los más jóvenes. Bueno, pues David Ortiz andaba con unos melenudos y resulta que lo confundieron. Y a raíz de una investigación se destapó, se desmadejó toda una red de narcotráfico, de prostitución, de chapeo, de un mercado musical que lo vinculaban con la droga. Ahora, porque es así, la poesía urbana no es casual, no es la genialidad de estos muchachos que espontáneamente componen prosas. No, no. Eso es un mercado. Esa música es para vender drogas. Esa música es para vender alcohol. Esa música es para vender sexo. Esa música es para enredar a gente que se la ha ganado limpiamente, como los peloteros Luis Castillo y Vladimir Dottel, y otros más que irán apareciendo. Los enredaron. Cayeron en las patas de los caballos. Y ahora dice el FBI y la DEA que eso habrá que procesarlo en la justicia de los Estados Unidos. Y dice el pelotero Luis Castillo, desde Miami, donde vive yo, pero yo me gané mi dinero limpiamente. Bueno, pero usted es amigo de César el abusador. Usted se convirtió en socio. Usted participó, metió su dinero en algunos negocios que después resultaron mezclados con dinero sucio, con dinero del crimen, con dinero del narcotráfico. Es por ahí que va la cosa. Y el procurador está ahí como un muchachito demandado diciendo lo que tiene que decir, lo que le dicen, diga esto, diga aquello. Es una red internacional de narcotráfico que viene vinculada a redes anteriores, como la del gringo, la de Figueroa Agosto, la de Quirino. Es la misma droga, viene del mismo sitio y va para el mismo sitio. Es la droga de Sudamérica que cae un puñito aquí en el país y el resto sigue para Estados Unidos y una parte para Europa. Y entonces aquí hay gente para proteger esos intereses, intereses del narcotráfico, intereses del crimen organizado. Y una mafia que está también asociada al arte, a la producción artística, a la producción del espectáculo, al desarrollo inmobiliario. Por eso que usted ve que los investigadores andan mirando para arriba y no es leyendo contadores, es viendo para las torres residenciales donde han invertido muchísimo dinero, gente que usted dice, ¿y cómo lo consiguió? Y de qué es que vive esta persona que vive tan cómodo y tan encumbrado. Esa es la historia. Ese es el espectáculo que se está viviendo desde ayer en el país y que a algunos sorprende, a otros no, porque sencillamente ya hemos hasta perdido la capacidad de asombro. Y sabemos que sí. Así como el pueblo entendió el caso de Villavasquez, donde estaban tirando la droga, quien se supone que es la autoridad, cayendo en una situación de ilegitimidad. Porque usted daña la ley, usted daña su rango, su autoridad, cuando usted cae en una situación de ilegalidad. Y hay gente que pregunta, ¿y de qué van a acusar a la fiscal de Villavasquez? Bueno, pues ella cayó en una situación de ilegalidad. ¿Y de qué van a acusar a los agentes de la DNCD que actuaron en el caso de Villavasquez? Ellos cayeron en la ilegalidad. Y esa ilegalidad, mezclada con ilegitimidad, con abuso de autoridad, con asociación de malhechores, porque ahora resulta que los malhechores son quienes tienen y ostentan la autoridad. Es por ahí que anda la cosa. Lo mismo que César, el abusador, que se han borrado las redes sociales, pero el hombre tiene fotos con la gente más afamada, con quien usted menos puede pensar, con políticos, empresarios y artistas, y deportistas, por supuesto. Entonces, todo eso estaba mezclado ahí. Y tuvo que venir la DEA, tuvo que venir el FBI, para que el pueblo entendiera que sí, que toda esta gente que andaba mezclada. César, el abusador estaba en Punta Cana en el fin de semana largo, y publicó fotos de cómo estaba allá como un rey, con su sombrero de alas anchas. Y finalmente, entonces, a alguien le sopló, hay una orden de un juez que te va a allanar, que te va a perseguir, y entonces el hombre desapareció. Como un mago, como por arte de magia, desapareció César, el abusador. Y el FBI, y la DEA, y la Procuraduría General de la República, y los agentes antidrogas lo andan buscando. Ahora lo andan buscando. Pero tenían tiempo en eso. Y yo insisto, la raíz de todo es el caso David Ortiz. Y a David le va a dar trabajo ahora, venir a República Dominicana, y si osa de venir, va a tener que contratar buenos espalderos, porque el horno no está ahora mismo para galletitas. Esa es la historia. Hay dos gurúes de la política en Santiago. En breve les cuento, me voy a la pausa. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!